Música Brevemente a presentarles los haberes más importantes de estos panelistas Y yo voy a iniciar la conversación con unas preguntas que hemos ido Alejandro y yo hemos ido fojando y que ahora converso con ellos Y si en efecto vamos bien encaminados Y luego me gustaría que se sintieran en la libertad de hacerles preguntas Esta es una oportunidad única de tener a esta gente que hace lo que todos queríamos hacer cuando fuéramos grandes Y ellos están aquí también en la mejor disposición Me gustaría que fuera una conversación eso informal y que ustedes pues En qué dudas y sus preguntas se las hagan a los panelistas Timo Berger Nació en Alemania, no vamos a decir los años de nacimiento ¿Ok? Porque entonces no estaríamos Es poeta, periodista, traductor y promotor cultural Estudió literatura comparada Latinoamericanística y nueva literatura alemana en Tupinque Buenos Aires y Berlín Sus más recientes libros de poemas son América no América Bonobos Editor en 2012 A Cien Cuadras del Centro y otros poemas Editorial Germina en 2011 Ha traducido al alemán Entre otros a Laura Herbert Que traduce por el portugués Edgardo Kosarinski Javier Fernández de Castro Sergio Raimondi Washington Cucuto Y Sabían Casas Del Castellano Fundó y organiza los festivales de poesía latinoamericana Salida al Mar Que se celebró en Buenos Aires de 2004 a 2007 Y Latinal Berni y otras ciudades alemanas de 2006 En 2009 Como compilador publicó entre otras las siguientes antologías Junge Brasilianische Literatur En 2013 que está en preparación Fiebre Seis poetas alemanes traducen a seis poetas mexicanos y viceversa México Cielo Abierto en 2011 Cruces Intermitentes Antología de la poesía alemana actual México Paraísos Perdidos Y un dossier De Noe Brasilianchi Dictum En Poet Music 2012 Pedro Serrano Nació en Canadá Nació en Canadá Sus libros de poema son El miedo De 1986 Ignorancia De 1994 Turba De 2005 Desplazamientos De 2006 Nueces 2009 Cuentas claras De 2014 La construcción del poeta moderno Díaz Helio de Octavo Paz Se publicó en 2011 Defensas Con la letra alemana S6 En 2014 En colaboración con Carlos López Beltrán Hizo La generación del Cordero Exacto La generación del Cordero Antología de la poesía actual De las Islas Británicas 2000 Y 359 Delicados Con filtros Antología de la poesía actual La ópera Las Lemarines de Blexil El Norte En Veracruz En Veracruz Perú con libreto suyo Y música de Luz Le Mans Se entrenó en Benzansson Y París En Enero de 2000 Sus tres canciones lunáticas Con música de Luta Paredes Se entrenaron En Terrieros de 2011 En el Big North Hall De Londres Obtuvo la beca Guggenheim Para poesía En 2007 Es miembro del Sistema Nacional De Creadores Actualmente es editor Del periódico de poesía De la UNAM Duternar Bienes Catedrático Y también Ha empezado a dirigir Precientemente El Centro de Traducción Literaria De Canadá Del cual también Nos hablará Alejandro Álvarez Nieves A quien conocen Muchos de ustedes Nuestro querido profesor Del programa de traducción Nació en San Juan También estudió En Teatro Comparado Aunque tiene un doctorado En Traductorología En la Universidad de Salamanca Ha publicado El proceso traductor 2012 Ganó el certamen Porque ese libro Ganó el certamen De poesía De Nuevo Día Ha traducido al inglés Negras De Yolanda Arroyo Pizarro En Boreal En 2013 Al español Tradujo Dream Walker De Marilyn Pierce Tradujo al inglés Los poetas puertorriqueños Del volumen Más reciente De Poetry Review De la Universidad De North Carolina En Greensboro Que es un volumen Dedicado a la poesía De la isla Actualmente colabora Como profesora En el programa De graduador de traducción Y yo quería comenzar La conversación Como les digo Vamos a iniciar Con estas preguntas Y luego ustedes Por la voz Seguiéndanse en la libertad De hacer preguntas Y conversar Con nuestros escritores El denominador común Que tienen estos escritores Es que estudiaron literatura El otro denominador común Que tienen Es que son poetas Y claro Cuando hablamos Y vamos Quizás La conversación Va a ser sobre traducción literaria Quizás podamos Ir por género ¿Verdad? Vamos a hablar un poco Sobre la traducción De la poesía Y de qué forma Ese bagaje Que ustedes traen Como estudiosos De la literatura Y como escritores Les ha servido Para la traducción literaria Y me gustaría saber También Si piensan Que es posible Traducir poesía Sin haber Sin haber estudiado poesía O sin haber Sin conocer El oficio De la poesía Hace un momento Estábamos hablando Y decíamos Bueno Si tú no sabes Lo que es una aliteración Si no puedes identificar Una aliteración En un poema Como lo traduce Si no puedes identificar Un retrógrano Como lo traduce Entonces Me gustaría saber Como traductores de poesía Si eso es algo insalvable Si alguien que no haya estudiado poesía No puede traducir poesía Me gustaría saber Su opinión De la cintura Y podemos empezar Si quieres Bueno Muchas gracias Por la invitación Estoy muy contento De estar aquí Con ustedes Yo diría Primero Sobre la traducción De poesía Que Frente a Los estudios De profesionalización De la traducción Que la traducción De poesía No es profesional ¿Por qué? Porque nunca te van a pagar El tiempo La labor Todo lo que estás haciendo Es decir Si tú lo contabilizaras Por tiempo Un libro de poemas Vale muchísimo más De todo lo que te puede pagar Eso sería lo primero A mí me gusta mucho Traducir poesía Me encanta de tal manera Que cuando estoy traducido Como escribo También De repente digo Igual ya no voy a escribir Esto es tan bonito ¿Para qué escribo? Entonces hay que se poner nervioso Y dejo de trabajo Esa sería como una primera cosa Es decir No hay manera De profesionalizar La traducción de poesía A menos que Uno empiece a trabajar A machitazo Y entonces Baja la calidad De los poemas traducidos Yo creo que se puede Un traductor de novelas Dice Es que he traducido Cien libros de novelas Yo creo muy difícil Que alguien pueda traducir Cien libros De poesía Que sean Todos del mismo nivel Luego hay Yo también He traducido Poesía Porque me gustan Los poemas Ahora estábamos Hablando de un poeta Alemán Que escribe en inglés Que se llama Michael Hoffman Que traduje Un poema de él Porque estaba diciendo Cosas que a mí Me importaban En ese momento Entonces Es como una apropiación Del poema Aunque Yo respeto No hago Mi manera de traducir No es interpretar Y llevar el poema En el terreno Sino encontrar Cómo trabajo Pero es distinto Traducir un poema De traducir Diez poemas De un autor De traducir Una antología A traducir Un libro entero Son como Como si la cabeza Y uno mismo Se convirtieran En distintas cosas Con un poema Estás En diálogo Cuando estás traducido Un libro De un autor Pero vuelves Ese autor Porque yo creo Que los poemas No son del autor La idea De la impersonalidad Que no es tan complicada La impersonalidad Es la posibilidad De un texto De no ser De que el autor No diga Esto es mío Lo personal Son las cartas De amor De ese Poema Si no es impersonal No se separa Del autor Y solo Porque es impersonal Que coincide Con esa idea De Paul Valerín De que el poema No se termina Por eso Es impersonal Porque no Está terminado Puede traducirse Es ahí Lo que provoca Su traducción Yo también creo Que no hay Este Un poema Que no se puede traducir No es un buen poema Por eso Es una persona Y lo último Sobre Digo Que si no Sobre la Idea De estudiar Es que si Yo escribo Y yo estudié Literatura No creo Que sea necesario Haber estudiado Literatura Por un lado O ser escritor Por el otro Pero una de las dos Cómo se dice Es decir Alguien que se dedique A escribir Tiene una preparación En la escritura Aunque no haya estudiado Literatura Está preparado En eso Y puede tener Idea De cómo Se produce Eso no quiere decir Que vaya a ser Un buen traductor Eso depende De muchas cosas Y lo mismo pasa Con alguien Que haya estudiado Y no escriba También puede ser Un buen traductor ¿Por qué digo esto? Porque hay La idea De que solo Los poetas No es Por su poesía Yo creo que no Sí creo que Quien traduce Un poema Está siendo poeta Del momento En el que hace La traducción Pero que Ese poeta Que traduce No tiene Por qué Escudir poema Es Que hay Que hay Los linajes Como Los linajes Y las tradiciones De la policía Y partiendo de eso Va a detectar Que hay Cierta Cierta repetición De algunos sonidos Y ya va a darse cuenta Que No hay casual Y que el autor Lo puso a propósito Y que tiene que Encontrar Una manera De rescatar Ese trabajo Con el mismo sonido Contenido Metáforas En la versión Traducida Bueno Por mi parte Puedo decir Que sí Hay una afinidad Entre la poesía Y la traducemos O sea Hay muchas poetas Que suelen Que se inclinan Por forma natural A la traducción Pensemos en el Primero versículo Chimini Octavio Paz El propio Borges Traducía O sea Que sí Hay Es casi natural Si uno se dedica A la poesía Pues la traducción Deviene Casi natural Por la naturaleza Que el sabor del lenguaje Quizás de la poesía Pues está prácticamente dado También tiene que ver Con el Como dice Timo En el trasfondo De lectura En mi caso Por ejemplo Me encantaron Los poetas De la vanguardia Estadounidense O sea Esa Y de serio Y Cummings Y pues claro Ya Lo daban En la clase de inglés Y me encantaban Y pues claro Cuando empecé a compararlos Por los vanguardistas De hispanoamérica Y con los puertorriqueños Pues rápido veía Un estroncamiento natural Y pues la afinidad Vende por ahí Creo también Que Ahora Estaba leyendo Libres Para preparar El curso Que estudiando En la traducción Literaria Metodromina De poesía Y habla De El volumen De Poetry Translation De la John Benjamin El volumen De poesía Pero decía Que la traducción De la poesía Es como una Expert action Es como algo Que hacen los expertos Y claro Lo controvertible Es quien es un experto En poesía ¿Verdad? Porque yo pienso Que también Que una persona Que tenga un caudal De lectura De poesía Bastante extenso Puede ser un experto En poesía Yo veo que están Como que Academizando O restringiendo En la academia La traducción De la poesía Cuando en la vida Real no necesariamente Esa es La tendencia mundial No creo que No hay una Playa de traductores De poesía En las academias En enseñando Traducción De poesía Yo creo que Es todo lo contrario Algunos somos Afortunados Y enseñamos Pero yo creo Que la mayoría No Así que Ese experto Puede ser Un gran lector O un propio poeta O un traductor Que a través De la traducción Y su bagaje Pues aborda La poesía También Así que Depende De muchos contextos En el caso De Puerto Rico Pues es más difícil La cuestión De abordar La poesía Por la cuestión De los idiomas Aquí El idioma Implica Estar atado Prácticamente A una cuestión Colonial O una cuestión Colonial De ver Es autor En inglés Pues causa O puede causar Cierta crispación Cierta tensión En la sociedad Entonces La afinidad Para empezar A traducir Al inglés Sobre todo Nuestros autores Pues es difícil Nuestro programa Lo hace mucho Pero fíjense Que muchas De nuestras tesis O trabajos De fin de maestría Que son Proyectos literarios Al inglés No acaban No se convierten En textos publicados Por ejemplo Y eso Pues también Es interesante Por esa Mática Quería comentar Muy breve Sobre eso Porque Yo no estudié Traducción Yo me fui Haciendo Traductor Y yo doy Clases En Letras Modernas Y la directora De Letras Modernas Es Doctora En Autología Entonces Teníamos esa Discusión El otro día Yo doy un curso En licenciatura Que es Poesía Y Traducción Lo llamo así Porque Pensar la poesía Y pensar la traducción No No es una cosa Día Me decía Es que los alumnos Que entran contigo Deberían ser alumnos Del último semestre Porque ya deberían Tener más práctica En otras traducciones Y yo le decía No Porque quien traduce Poesía Viene de otro camino Es parte del proyecto De creación Eso es lo que Traducir poesía Es crear Es quizás Uno de los espacios En donde más Se puede decir Que la traducción Es creación Alguien muy Muy Riguroso En la idea De traducción Diría Es que La traducción No es traducción Es creación Porque alguien Sí Como la creación Se hace más Sí Aquí Vamos a poner También la pieza Ayer Que estaba comentando Ayer Que Ella vive En el campo De la melodía Sé que Son los profesores No son en literatura Pero Es poeta Así que Ya ahí También Tiene parte De la traducción 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 Bueno Casualmente Hace En relación Con Con esto De que Un poema Si es un buen poema Debe poder traducirse Esa es una especie Que tengo aquí Apuntada Yo Hace Unos cuantos años Yo Hice una propuesta Poética nueva Que es de Poesía minimalista Y tiene unas ciertas reglas Y se vuelve muy difícil Traducir Esas Esos poemas A otro idioma A pesar de que Me he encontrado Un hombre Creo que era de Chile Que tradujo un poema Que yo escribí en alemán Con la directrice Cuando él me preguntó ¿Puedo traducir tu poema? Yo le dije Sí Pero fíjate Cuáles son las directrices Esto tiene que cumplir Con ciertas reglas Para que Para que lo puedas hacer igual Y el hombre Lo logró hacer De una manera Muy 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 buena Yo 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 me quedé Realmente Pero No es fácil Porque Estos Estos poemas Minimalistas Que yo Que yo creé Pues se escriben Según el título Entonces La La primera estrofa Debe empezar Con la letra Con una de las letras Del título Y así sucesivamente Entonces Por ejemplo Si Si yo escribo Un poema Que se titula Casa En español Y alguien lo quiere Traducir al inglés No va a tener Las mismas letras Va a tener más letras Entonces No lo va a poder Traducir de esa manera Tendría que encontrar Alguna manera De 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 Ubicar el concepto De casa Para poder Traducirlo Con el número Con el mismo Número de letras Entonces Se vuelve Un poco Se vuelve Un poco Difícil Eso no dice Tampoco Que el poema Sea un mal poema Solo que Pues No se puede traducir A mi me preocupa Lo que sea Es un caso Tal vez extremo Pero Es un caso Me parece Que no se puede Que no se puede Traducir Profesionalmente La poesía O que la Profesionalización Del traductor De la poesía Que eso No plantea Un problema También Entonces ¿Cómo se divulga Esta poesía? ¿Cómo se da Conocer Esta poesía? ¿Nunero que está Condenado A que No se pueda Traducirlo? No 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 A ver Yo creo que La traducción De la poesía O sea Paga muy bien O no se paga ¿No? Porque También me han pagado Muy bien Por traducir Proesía Y luego He hecho muchas cosas Traducción De la poesía Donde no me han pagado Nada Lo que quiero decir Es que no hay Una consistencia Es decir No hay No hay No hay un Formato general De un contrato La palabra poética Vale tanto A eso me refiero Este Y es también Que la La densidad Del poema Implica No creo que alguien Pueda dedicarse A traducir Proesía Con una máquina Proesía Luego Sobre Sobre Hay que matizar Lo que dijo Este Pero creo que Pero voy a Replicar A que llamábamos Sí Y Y Monfois Que es un Traductor Poeta francés Y Traductor De Shakespeare Y de James A El Francés Dice Que Un poema En por ejemplo Los sonetos De Shakespeare Traducidos por él Tienen 18 Versos Dice La traducción Mía De un soneto De Shakespeare No es un soneto Es A donde cae El poema En francés En la manera En la que Comina Yo voy a decir Yo Esto Lo Trato De decir De esta manera No es la idea Fija De Platón Pero es como Si el poema Original No fuera El que vemos En la página Sino algo Que está moviéndose Y que fue Llegó a la página ¿Por qué? Porque Eso que vemos En la página Que lo llamamos Poema original Es el resultado De un proceso De trabajo Del autor Que terminó En eso ¿Cuál es el original De eso? El primer borrador Lo que estaba En la mente Del escritor El tercer borrador El que tachó Y publicó ¿No? ¿A qué vamos A llamar original? ¿En dónde va a caer Ese Es el valor De lo original De lo puro Entonces Ahí Yo creo Que lo que El original Está como Flotando Y eso Que está flotando Es lo que Se traduce Y si No hay eso Que flote Si no hay eso Que flote Yo no conozco Tus poemas Pero Si no hay En tus poemas Si hay eso Que flote Por eso Lo puedo traducir Claro Es muy difícil Pero el chiste Es encontrar Ese Es muy fácil Traducir mal Un formato De sexo Es muy difícil Traducirlo bien Un formato De sexo Y si alguien Lo hace Con 18 Versos Es mejor O no es mejor Que el que Lo hizo Con rima Entonces Son todas Esas cosas Bueno Yo creo Que tiene que haber Esa flotación Del original Y esa flotación Es lo que afirma Es lo que afirma El poema Que llamamos Original En la lengua Original Y lo que Permite la traducción En la lengua Y si no existe Eso El poema Yo aquí hablaría De la obra De arte Que es Literal Si es literal Es mal En el caso De los poemas De Julián Sermart Y de la poesía Me quedé pensando Porque me gustaría Saber cuáles son Esos poemas Que los poetas mexicanos No encuentran Lo poético Uno a veces No encuentra Lo poético Porque no se ha permitido Encontrar lo poético De algo Por ejemplo Yo creo que Hay un poeta mexicano Que es importantísimo Que es importantísimo Es Ramón López Velarde Pero que es un poeta Que los poetas mexicanos No deberían leer Que creo yo Porque Lo toman literalmente O sea Se 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 Sentimentalizan ¿No? Entonces O O O Le creen de todo O lo rechazan de todo Y entonces Ha Habido una fascinación Por López Velarde En México En determinado Mundo Poético Contrario a lo que pasa Con Borges En Argentina Que a Borges En Argentina No les gusta Como poético Yo creo que Les pasa lo mismo Pero al revés O sea Lo ven con Doctor de Tango Entonces No lo pueden No pueden leer Lo que hay de poema En los poemas de Borges A la persona De la poeta Entonces Esas Esas cosas Son ¿A dónde voy con esto? Uno Que quizás Los poetas alemanes Que no son leídos En México No son leídos Porque no ha sido Esto que tú llamabas Hay que también Prepararse Para poder leer O sea No entienden Por qué eso es poético Hay un Por ejemplo Los poemas De Francis Picabia El pintor Vanguardista Son poemas Son poemas Muy complicados Muy difíciles Pero yo creo que son poemas Hay que entender Por qué son poemas Para poder leer A ellos Luego tienes Los poemas de Borges Que son muy Aparentemente Formales Sencillitos Son igual Son igual De complicados Pero hay que también Entender En dónde son poemas Para poder leer ¿No? Y entonces Y terminando Con lo de Julián Gerber Yo me preguntaría A mí me parece Julián Un gran poeta Pero que tiene Como O sea Un son muy buenos ¿Qué tal si Muchos de los poemas Simplemente a ti No te estaban gustando O no estaban funcionando Quizás No es que No se podía traducir Reafirmando Lo que yo decía Porque no era En buenos cuantos Me pregunto yo Pero a la vez ¿Qué hacemos? Como cuando estamos Enfrentados Con un texto O un problema Por producir Y en el caso De Julián Yo opté Por la peor manera De empezar Yo lo llamé Y le pedí Explicaciones De palabras Que no encontraba Sino los PDF Están copiados En la web De su propio libro Y me mandaba Largas explicaciones O sea Algunos términos En tres páginas Y tuve que Descantar todo eso Para volver A lo flotante Porque si el autor Fija demasiado En el sentido En el comillas Original Me deja Las manos atadas Y además Hay peores Julián no es así Pero hay uno Que mandan a Retraducir A un amigo Que sabe algo De alemán Que normalmente Algo norteamericano O inglés Que sabe algo De alemán De oídas Y resulta La traducción Después de Pelear Con un traductor Entre medias Que no sabes Si le corre poesía Porque dice No, pero acá Tal palabra Yo en el Google Encuentro tal palabra Entonces No es un poema No es la correcta traducción Pero a la vez Yo creo que sí A veces Alcanza un poco Del texto original Para justamente Encontrar lo flotante A mí en este festival De la palabra Me pasó hace dos días Fui a una escuela En Calvas Y tuve que dar Una tarea Y yo leí un poema Y los alumnos Traducían el poema A su A un textito De ellos O a un dibujo Y me di cuenta Que Entendieron Algunas cosas De otra forma De lo que yo Las había entendido Y dibujaban Cosas increíbles Pero otras cosas Y ahí me di cuenta Que no es Un lugar común Que el autor Tiene que soltar El texto Y bueno Ya no es Tu hijo Sino es alguien Autónomo Que camina por el mundo Y justamente Si puede hacer eso Es un poema Aunque se ha introducido Es una adversidad Que la que es Alamago Tiene una cita famosa De nosotros Productores Hacemos detrás De la mundial Es interesante Cómo Los diferentes Lécuos Intervinían Aquí Porque precisamente Lo que llamas Lo flotante Que es eso Que transciende Entonces Esto es lo que Tengo que trabajar Y puedo moverlo De ciertas maneras Para que funcione Cuando lo desalmas Cuando ves Ella Lo ves en la mente Y ves como Este poema funciona Y ves todas las piezas Como un reloj Ahí Para mí Es algo muy parecido A crear Artefactos Así como Un reloj Y dices Claro Pero a veces Tu lengua meta O te revela Más cosas O menos cosas Pero dices Ah mira Yo no lo puedo En mi lengua Decirlo de esta manera Y se ve más O se ve un poco menos O le doy un giro Distinto Y por eso Es que quizás Las traducciones Son las partes Que completan Diferentes partes Que van O se crean Una red El poema De repente De ser un poema Es una red De poemas Que crea Más o menos Un todo Se le puede llamar Un todo Yo creo que ahí Entonces Yo creo que Lo que llamamos Los traductores Cuando uno tiene Un buen poema Yo no sé Por qué Se me hace más fácil Hacer ese drama O sea Y también Un buen poema Es lo que yo considero También que es un buen poema Ojo Porque tampoco estoy Es una categoría Que es muy mía Con una experiencia Que yo tengo Como lector Y como creador Y con unos gustos Y con una formación Que es exclusivamente mía O sea que también Quizás Es casi caprichoso Decirlo Pero uno Uno lo confise Oye pero Mira Si Yo creo que Hasta cierto punto Veo Veo ese de Verdad Que suena como Un grabador Casi injusto Pero si yo creo Que hay algo De cierta facilidad Un buen poema Me da más soltura Digo Un buen poema Para mí Me suelen dar más soltura Incluso Poemas densos También También que depende Del poema Porque si es un poema Que tiene más restricciones De rima Restricciones de métrica Pues ya La cosa cambia Y hay los criterios De cambio Pero si creo Que hay algo de eso A mí me gustaría Eso que acabas de tomar De las restricciones De rima en métrica Porque tú has dicho algo Lo que estaría Que me hablaran Un poco también Como editor Y como maestro Me importa mucho Cómo uno enseña A estas personas A traducir Y cómo tú vas a ser Mejores traductores Porque es nuestra responsabilidad En la universidad O sea, tú me dices esto De un soneto Con 18 versos Y a mí ¿Qué quieres que te diga? ¿Verdad? De pronto pues Me tiembla Me tiembla Me tiembla El largo inferior ¿Verdad? No sé Hay una traducción O por ejemplo Cuando Creo que Farad De lo que dijo Pues notas al calce ¿Verdad? Entonces Si fuéramos enseñarles A estos estudiantes A hacer buenas traducciones Si tú tuvieses Que decir Pues bueno Yo hago esta Yo estoy haciendo Una convocatoria Para una Una publicación De traducciones poéticas ¿Cuáles entran Y cuáles salen? O sea ¿Cómo? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido Para ustedes? ¿Verdad? Yo creo que yo no me atrevo Yo creo que yo los cuelgo Si me ponen 18 versos En el soneto Pero bueno Me has abierto ahora Me has abierto Una posibilidad De otra lectura ¿Verdad? Pero háblame un poco De eso ¿Verdad? De qué De qué para ustedes ¿Qué sería inadmisible? Por ejemplo ¿Qué cosas serían inadmisibles? ¿O hay algo inadmisible? Hay ¿Cómo se enseña Hay muchos muchachos A traducir poesías ¿Qué soy yo? Bueno ¿O tú estás enseñando poesías? Pero bueno Yo me atrevo en el medio Mira El curso de traducción Completo literaria Yo creo que prefiero Darle un gran componente Que sea Introducción a la literatura Como tal A los géneros Que vamos a traducir Para que tengan una noción Que también es pequeña Porque en el curso No me da tiempo De lo que Este es más o menos Un cuento Y claro Ubicado en el siglo XX Porque no La evolución del cuento Imagínate Es un curso de un año Pero sí Darles como que Este es el cuento Más o menos Contemporáneo Estas son las tendencias Y vemos unas muestras Y pues ya cuando Cuando les damos Textos para traducir Pues ya ellos Están buscando Para identificar El elemento Y tratar de Que es un cuento Como de Bucados Y que tienen problemas De registro De coloquialismo De referencias culturales A la cultura Estadounidense Y se enfrentan a eso Ya específicamente Pero con la poesía Pues es lo mismo Hay que darles Como un trasfondo De lo que es la poesía Que vamos a abordar Y primero Se tienen que frustrar Porque para muchos Es un primer encuentro Con la poesía Algunos no Algunos ya vienen Sé que leen No me da cuenta Pero sé que leen Y se enriquecen más Pero yo creo Que ese primer encuentro Con un principiante Es frustrante Porque la poesía Es bien contundente Y yo creo que Partimos del error Y claro Esos parámetros Pero esos parámetros Dependen de la cultura Que uno tiene que Más o menos establecer Y dejarles claro Que son difusos Porque claro Estoy hablando de la poesía Para nuestra cultura Pero en otras lenguas En otras culturas En otras épocas Van a cambiar completamente Y el editor Me puede exigir Estábamos hablando De Timo Una profesionalización De la novela Que los editores De la traducción Los mandan a cambiar La novela Fíjate que uso cambiar No revisar Ni reeditar Sino cambiar la novela Para que Al arte a su gusto Editorial Que tienen todo el derecho Porque le están pagando O sea No sería un Acto de transgresión Entre comillas Así que Esos parámetros Realmente uno tiene que Tratar Y es algo bien individual O sea Yo creo que este curso Es bien introductorio Se enfrentan A esa primera experiencia Y después Está de su cuenta Seguir Seguir Esa Yo creo que La cuestión es muy interesante Lo que es Afecible Y lo que es Afecible Y me estaba preguntando ¿No? Como Hay formatos Que están como Muy arreglados En la cultura Océntal Y algunos otros Bueno También migraron Por ejemplo La forma La forma De haiku O introducido Pero también Se puede preguntarse ¿Por qué no traducir Un soneto En la isla Maorí Con una forma Muy tradicional De ellos ¿No? Que tenga tres versos O sea Porque justamente Es el equivalente Para los poetas De peso Que siempre escriben Ese tipo De formato Que no conozco O sea Yo creo que También Hay que preguntarse Lo que es admisible Lo que no es admisible Pasa por El filtro De ¿Qué efecto Tiene un tal poema En la lengua original Al lector original Al oyente Original Es un poema gracioso Es un poema Que trabaja Con mucha sonoridad Lo que realmente Causa Ese poema Y tratar De encontrar El equivalente En la traducción Y justamente Si encontramos El equivalente Va a funcionar Como un poema Y no como traducción O sea Eso funciona Como traducción Pero se olvida En el momento Ese Del aspecto De la traducción Que se admisible Como otro poema Que pueda Enriquecer O puede funcionar Completamente En el discurso Poético En el idioma Y así ¿No está bien? Sí Yo me quedé pensando En la traducción Porque no la había Es decir Yo había pensado Este Con Fuat Que yo admiro mucho Hace eso Esto está bien hecho Claro Depende de la autoridad De donde viene la autoridad ¿No? En principio Te estaría totalmente De acuerdo Alguien me presenta Una traducción De 18 versos Un estudiante Y digo ¿Qué estás haciendo? Ahora Pues eso Me lleva a mi curso Y mi curso Estaba contando Se llama No se llama Traducción De poesía Se llama Podesía y traducción En el seminario De poesía y traducción Yo lo empecé a dar En letras inglesas Pero luego pensé Que podía abrirlo A todas Letras modernas ¿Por qué? Porque Yo traduzco también De francés Sé un poco alemán Sé un poco italiano Entonces se puede trabajar Entonces Y luego Yo hice primero Hispánicas Después hice Un enfil en Londres Y luego hice El doctorado en México Entonces En enfil Fue en inglesas Y el doctorado Fue en comparada Entonces Me he estado Como saltando ¿No? Entonces Y dije Yo voy a abrir También Hispánicas Porque no Por varias razones En Hispánicas No había traducción Aunque mucho De Hispánica Traducción Y porque había gente Que estaba interesada En tomarlo Lo cual Un seminario Que era de 10 personas Ahora Ya lo quería dividir En dos Porque Tengo 30 Entonces Ya no dan tiempo De llevarlo En fin Se ha hecho Demasiado Por otro lado Ha sido muy interesante Porque los de Hispánicas De repente Han tirado Contraducciones Del hebreo Del japonés Que ya Ahí lo ya Del ruso Entonces Eso me enfrenta Cuando Lo hablo Con los de letras ¿Cómo estás Dando un seminario De traducción En donde Con una lengua Que no maneja Se llama Poesía Y traducción Entonces Hay cosas Que yo puedo Llevarlos Hay cosas Que no Pero Los de Hispánicas Que hacen Estas traducciones Tienen otra formación Mucho más Eso no les gusta A los de moda Mucho más sólida En el manejo De la lengua española Mucho más Bien plantada En lo que es Un soneto En español Tienen muchas cosas Que lo traen Y que Al comunicarlo Con los otros Todos se alimentan La verdad Es que Ha sido Un seminario Muy interesante Porque En lugar de Compartimentar Se ha ido sumando Luego Yo digo Que es un seminario Que funciona En tres niveles Un seminario Teórico Un seminario Crítico Y un seminario Práctico Taller Teórico Porque leemos Muchos ensayos Sobre traducción De poesía De mucha gente Tomás Segovia Que es un poeta De Juanjo Hamlet De Bonfoy De Si Muschini O sea Hay mucha lectura Teórica Sobre traducción De poesía Es un nivel Luego Tienen que hacer Una traducción Ellos esconden El poema Descubren Muchas cosas Se 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 Tienen que traducir un poema, presentarlo en clase, se discute y se analiza el poema. Si es en japonés, en el originario no puedo analizarlo, pero a la hora de traducirse empiezas a entender el poema en la lengua, en el caso en español, empiezas a trabajar ese poema porque el traductor conoce el japonés y hay una alimentación que va haciendo entender cómo funciona ese poema. En el original de entender el poema, hacer una crítica del poema. Si es en una lengua que manejamos los demás, entonces es mucho más fácil ese proceso. Luego, el trabajo final es un trabajo de 10 páginas en donde tienen que presentar el poema que entregaron por primera vez, el resultado final, el análisis incorporando los comentarios en clase, por qué decidieron esto. Yo les pido que no lean traducciones de ese poema si las hay a la hora de hacer su traducción, porque si no tienen una plantilla, ya están leyendo, ya están traduciendo sobre lo traducido. Entonces, yo no sé si lo hacen siempre, pero se nota cuando no lo hacen. Y les digo, ya que lo hicieron, vayan a ver las otras traducciones y les juntan las. Entonces, al final tienen que crear un trabajo de unas 10 páginas, es un curso semestral, con, respiro, 10 notas a 10 páginas en donde utilicen los ensayos que se leyó para hablar de su propia traducción y criticar y analizar. Entonces, me parece que en un sentido es un curso bastante completo porque toca los términos. Me gustaría que los estudiantes tengan una posibilidad de preguntar a quién se les pierdan. Permiso, profesor, al principio comentó que la mayoría de las studies, la ley de christianía no terminaban publicadas. No puedo decir por qué. Sí, no tiene que ver con los traductores, es la mala situación de la industria editorial en Puerto Rico, o sea, Puerto Rico tiene un problema, las dos editoriales principales de Puerto Rico se cayeron hace como 10 años, una fue la editorial del OPR y la otra fue el grupo Santillana que estaba aquí, que se fue de Puerto Rico, eso dejó un poquete, pero bastante considerable en cuanto a, no tanto por la producción literaria, porque eso siempre es la distribución de los libros, porque esas dos editoriales también cayó la cultura, o sea, hubo una serie de editoriales importantes, y al haber esa crisis, que eran los que realmente tenían también el poder de distribución, pues tampoco las traducción, o sea, hay un problema de sacar autores, imagínate entonces sacar traducciones, y ahí es que está, o sea, ahora mismo Sergio Gutiérrez, que ayer le dimos el premio de la pose, pues Liz Apagán le tradujo una de sus novelas, y por suerte Sergio ahora se va a encontrar con ella, a ver si, a través del autor, fíjate, es a nivel de autor con traductor, no es a nivel de editorial, esa cuestión que hay en esas países como México o Alemania, o más grandes, que ya las editoriales pueden mover, o comisionar un traductor para muchas cosas, o un traductor puede comisionar un editorial a hacerle proyectos, o hay organismos gubernamentales que puedan, ver, darles ayudas a los traductores para publicar proyectos, aquí no lo hacen. Entonces, por eso es que se amontóren nuestras tesis ahí en el departamento, básicamente. Gracias. Esta es para los tres, ya que los tres son escritores y traductores, nos gustaría saber si primero fueron escritores, y luego traductores, o viceversa, y en cómo ser traductores ha afectado su proceso creativo de su obra. Bueno, yo creo que así nace a la par, o sea, claro, había escrito algunos poemas cuando joven, etc., pero realmente me conecté con la escritura cuando fui de estudiante de intercambio, fui a Buenos Aires, y se dio la casualidad que conocí un par de poetas de la llamada generación de los 90, y después de ese año, porque muchísimos amigos, yo quería quedar en contacto con ellos, y era una época que no había medios sociales como hoy en día, y bueno, podía escribir cartas, pero bueno, las cartas también tardaban tres meses en llegar a Buenos Aires. Entonces, para mí, la forma de conectarme era traducir sus poemas al alemán, así lo sentía cerca, y a veces les podía molestar con preguntas, y cuando volvía a Buenos Aires, ya tenía un escrito, bueno, traducido y publicado de Fabián Casas, y bueno, un poco así nació, y a la vez, como la segunda parte de tu pregunta, traduciendo textos, también te enriquece a la hora de escribir, bueno, también para descartar, más que para escribir lo que vas a escribir, para descartar lo que, para no copiar lo que estás traduciendo, digamos, hay que separar un poco esos campos, pero igual te enseña, digamos, formas de otras combinaciones o reconfiguraciones del lenguaje, y a veces también uno, o sea, tarda miles de años, o sea, justamente no se puede profesionalizar, también por el tema, no por la falta de recursos, sino por la falta de recursos mentales, o sea, lees un poema, y hay como una situación que no puedes solucionar en el momento, o sea, tenés que ponderarla, tenés que dejarla descansar, y retomar la traducción, o quizás leer otros autores que pudieron, o sea, volver a leer la carta, o tomar mal, para llegar a los recursos para traducir un poema complicado, entonces, o a veces, y eso también me fascina, traduje un poemario de un poeta argentino, que se llama Sergio Raimondi, que hace como toda una descripción también de oficios, y tiene un poema que habla de una fábrica de locomotrices en Córdoba, en Argentina, durante la dictadura, y pide que todo un proceso como un auto está fabricado, y yo hice una primera versión, y se lo pasé a mi papá, que trabajó como ingeniero, y me dijo, no, esta traducción, ese texto no funciona, ¿no? Yo, pero, papá, vos no lees, yo decía, pero no funciona, porque no reproduce el ruido que está dentro de la fábrica, porque yo utilicé palabras como muy así, sosas, de alguna forma, ¿no? Muy técnicas, y él me hizo como introducir palabras que conllevan el ruido. Yo creo que es eso, ¿no? Como, para cada autor, tenés que encontrar la receta, entonces no puedes copiar la receta de un autor para tomar un libro de otro, y a la vez, también necesitas, después, una quise de rey, ¿no? Por eso es, es bueno intercalar la propia actitud, una enseñanza, una traducción. Sí, yo estaba, ahorita coincido contigo muchísimo. En el periódico, yo voy al periódico de poesía, lo pueden ver en Google, en el periódico de poesía, y viene un ensayo sobre traducción de Hoffman, en donde dice una cosa que es muy interesante, dice, bueno, hay poetas como Chimus Kinyo, que escriben tanto que no necesito, o sea, Chimus Kinyo traduce, pero no necesita traducir, ¿no? Y dice, yo escribo muy poco, entonces como escribo muy poco necesito, o sea, entonces traduzco, porque es una manera de estar escribiendo, ¿no? A mí me pasó un poco. Yo empecé, yo empecé escribiendo, y casi inmediatamente empecé a traducir. No sé, el primer, yo hacíamos una revista que se llamaba Carta Pases, y ahí publicé mis peor poemas, y el segundo número publiqué en mi primera traducción, que fue casi inmediato. Después, viví mucho tiempo en Inglaterra, y me pasó lo mismo, con un amigo, Carlos López Beltrán, hice una antología, que la pueden encontrar en, se pone en la academia, la generación del Cordero, la toda, es una antología de poesía británica, que son 29 poetas, y los traduje, porque algunos de ellos eran mis amigos, cuando yo viví en Inglaterra, otros después hicieron amigos míos, pero era una manera de seguir ahí, ¿no? Y bueno, es un contacto que ha continuado, es decir, yo soy parte de ese mundo, como soy parte del mundo mexicano, Borgeset, por ejemplo, su mujer Borgeset, su cuenta que él me ha hablado hace rato, entonces, y además traducir con otro, y traducir 29 poetas, traducir con otro, te tiene que poner en una situación de humildad, porque no eres tú el que estás haciendo, que es otra prueba de la impersonalidad del poema, es decir, yo creo que un poema traducido es mejor, si circula antes de publicarse, porque te van a dar ideas, al final de cuentas regresa aquí, y tú eres el que decide si pones esta palabra o aquella, tú eres el que decide si le haces caso a tu papá en todo, a veces te lleva a alguna esposa, pero esa alimentación, ese estar abierto, que es necesario, yo creo, para la creación, para crear un poema, es también necesario para la creación, y a mí traducir me ha dado muchísimo, o sea, yo creo que, si yo escribo un poco mejor, es porque traduzo. Yo empecé a decir también traduciendo letras de canciones populares, para mí, la canción es que vota la traducía, y a ver si uno empieza a hacer la literatura y se ríe, pero ese chiste provoca el buscar el cómo se diría de verdad, o correctamente, y ahí es que uno empieza, de muy pequeño, a traducción sin saberlo, porque era como un juego que tenía uno, y de repente ya de adulto se da cuenta, y mira, yo llevo traducción desde pequeño. También, la traducción, primero me hice, escribía primero, después empecé a traducir, y lo que me gustaba de la traducción, todas las puertas que te abro, o sea, porque al tú ver el texto traducido en otro idioma, es que tú le abro a otro mundo, otra forma de pensar, otras posibilidades, que tu texto, o el texto que tú estás trabajando, no tenía en la lengua de partida, y eso es realmente, pues, a uno que le gusta mucho el lenguaje, pues, es como estar en el cielo, ¿no? O sea, y por otro lado, ahora, mi última experiencia con el poetry review, a mí me encantó la experiencia, porque cuando uno traduce otro poeta, es insertarse completamente en el mecanismo de creación de otro poeta, o sea, yo que estoy cómodo, en esta zona de la poesía elegante, con un lenguaje bien sencillo, que es la forma que me gusta a mí escribir poesía, cuando me encuentro con una poeta como Vanessa Droz, por ejemplo, que es una poeta bien densa, con unas metáforas sumamente bien contundentes, pero muy profundas, y muy elevadas, que dice, es a rayos, o sea, me meten a aguas profundas aquí, porque me complica, porque no estoy en mi forma cómoda de yo crear un poema, entonces, pues, eso, a la misma vez me pule, como escritor, porque me obliga, esa traducción me obliga a mí, a tener que, pues, no llevar la opinión de hacerlo, sino tratar de, como yo hago esto en inglés, a ver, y al final, pues, resulta una experiencia muy, muy edificante, como me pido. Buenas tardes, a mí te estás hablando de la cuestión del contexto, y de la esencia del poema, y de cómo es bien importante, llevarlo al contexto, de los lectores que van a leer la traducción, y eso me hace pensar, qué tiene más peso, el contexto del poema original, o del cuento, o de la novela original, o, lograr que pase el contexto de la traducción, digamos, van a producir algo a la española, que pueda ser, como no universal, sino, que, si estamos hablando de un momento histórico, de algo que va a entender aquí en Alemania, cómo hacer que ese mismo sentimiento, pase para, un híbrano hablante, un méxico, o sea, qué tiene más peso, la pregunta, los debates teóricos más importantes, no me confundí a mí, no, yo creo que, yo creo que también depende del traductor, o sea, hay traductores que les gustan, o sea, son más conservadores, y traductores que son más aventureros, y tienen todo derecho a hacerlo, ¿no? Es decir, si alguien se siente más a gusto, trayendo eso a su propio terreno, está bien, si alguien quiere dejarlo en la extrañeza, está bien, porque yo creo que, una de las cosas, aquí hay una cosa, sobre algo quería hablar, que en poesía, principalmente, una cosa que debería quitarse, es el derecho de las editoriales, a las elecciones exclusivas, es decir, no puede haber, por ejemplo, en este momento, traducir a uno de los grandes poetas, en alemán, que es Paul Celan, es imposible, porque hay un traductor, malísimo, que se llama Reina Palazón, que tiene los derechos exclusivos, es buena persona, no tan buena persona, porque tiene los derechos exclusivos, de la traducción, no, o sea, no, pero bueno, alguien tiene derecho, a ser una mala traducción, pues claro, pero además, es que los poemas, la muestra, de que, yo no creo que tenga que haber, una traducción característica, esa idea, generacional, pero, porque puede haber dos, en el mismo tiempo, es decir, hay una necesidad, quien traduce, a Dante, no lo traduce, porque diga, ah, hace mucho que no hay una nueva traducción, ahora toca a Celan, no, traduce a Dante, porque se le antoja traducir a Dante, y lo mismo, a Celan, o a Kimi, o cualquier poeta, que alguien, que haya derechos exclusivos de Kimi, reduce, al poeta, lo que tú estabas diciendo, de que las traducciones, amplían el universo del poeta, entonces, si solo, esa idea, del derecho exclusivo de la traducción, debe estar prohibida, por ley, universal, de la ONU, de la ONU. ¿Quién era el nadie, para, es que, tú has traído una pregunta, que es fundamental, que, porque es también, una cuestión política, entonces, ¿qué importa más, si es, esto de partida, o es, la cultura de partida, que es la que está transmitiendo, comunicando, o esa cultura de llegada, a la cual, de manera, esa, esa complicación, es también una cuestión política, ¿no? Porque, porque una, porque mediante la domesticación, o sea, mediante, quizás darle más importancia, a la cultura de llegada, puede que estés borrando, o intentando borrar, o tratando de endulzarle, algo que le pueda irritar, a la cultura de llegada, que es propio de esa cultura de partida, o sea, es un debate, por ejemplo, que se hace mucho en teatro, cuando se hace traducción, de textos teatrales, y ahí además está, pues, todo el concepto de la producción, ¿verdad? Adaptas ese original, ese texto, de partida lo adaptas, para que le sea agradable, al público, o sea, por ejemplo, Broadway, hablando de la película, o sea, que la representación de los latinos en Broadway, siempre sea, indahí, etcétera, ¿hasta cuándo? ¿verdad? Entonces, claro, hay una generación de escritores latinos, y con Dallacruz y compañía, que escribe, ya la cuestión del jibarito que llegó, y la carnet de fútbol, ya pasó, ahora vamos a decir que también los latinos, tenemos cuestiones de género, de las que queremos hablar, queremos hablar de cosas que son incómodas, irritantes, no es el latino ofensivo que canta en la marquetita, en la esquina del Bronx, sino se convierte en una escritora cristiana, en una escritora que está cuestionando, irritando a esa cultura, porque este ser, que nos gustaría que no fuera peligroso, se puede convertir en un ser peligroso, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que tú haces es, tiene incumplia, o sea, de lo que tú has preguntado, hay muchísimas de que hablar, porque claro, sí, me quiere también que la estructura receptora, entienda el texto, pero ojo, porque hay también una cuestión política, o sea, hay una cuestión política, en mantener ese texto, ese texto de partida, y mantener esa incusión, esa parte del texto de partida, que las adaptaciones no sean, para hacerse lo más fácil, al lector, lo digo, inserto aquí un poco, ampliando un poco ya la discusión, no solamente de la poesía, porque es mi experiencia con el teatro, ¿verdad? ¿Cuánto se lo quiere facilitar, el extrañamiento, ¿verdad? ¿Qué hace? Yo diría una cosa, porque me pasa con... Y en nuestro caso, muy particular, en nuestro caso, lo de la política, es muy importante, ¿verdad? Pero pasa también, individualmente, que si te incomoda, déjate incomodar, ¿no? Claro. Si algo te está incomodando, déjate incomodar, porque muchas veces, eso que te está incomodando, tú te estás... O sea, no es que estés domesticando, en el sentido en el que se puede entender mejor, lo que es lo que está traduciendo, sino que estás quitando la irritabilidad del texto, porque tú te sientes irritado, entonces, este... lo suavizas. Entonces, eso es una buena señal. Después vas a entender si funciona o no funciona. Claro. Porque a veces, eso que te incomoda, no es porque te incomoda a ti, es porque está... Hay que decirlo tres versos antes, o tres versos después, porque mucho ahí no entra. Pero hay que decirlo. Pero yo noto mucho que hay también un... Al menos en Alemania, no sé cómo será acá, que los traductores lo toman de otra forma ya. O sea, había como traductores de novelas rusas, hace 100 años, y primero hacían... pasaban el dialecto que hablaba la clase baja rusa, o como ellos hacían de ellos, a un dialecto bávaro. O sea, no tienen nada que ver, porque también a todos hablan ese dialecto, y no solamente los subalternos, ¿no? Y eso ya no se hace. Y otra cosa, había largas descripciones que alcanzaban al lector almano. Entonces, los de cuatro coches que pasaban, desfilaban dos o más. Eso ya no se hace, ¿no? O sea, se recortaba bastante el dialecto de las rusas, y además se cambiaban los títulos. Pero ahora, en los últimos años, había reivindiciones de todos los clásicos, y los libros, pero resultaban de ser la fábrica más, de las que eran las emisiones primeras en alemán. Y a la vez noto que, digamos, no es la estructura, o sea, creo que sería mal entendido pasar la estructura del español tal cual a el de más, porque sería un efecto lagarista, porque el verbo va en otra posición, entonces hay que cambiar eso. Pero también dejaron de tratar de traducir, por ejemplo, la palabra empanada, porque no hay, o sea, una empanada es una empanada. Y si el lector alemán no entiende, va a buscarla con su teléfono sofisticado. Y el empano de un padre, no sabe lo que es, porque aquí es una empanada de otra cosa, aquí es una empanada de otra cosa, un preservarizado. Ok, no se me viene en esa. Eso. Pero no es la empanada de harina, el chorón, la empanadilla, que eso es una empanadilla, un pastelillo. yo quería. a mí hay una que se hace moja de plata, no es una de los pasteles. ninguna traducción está exenta de ideología como en ningún texto literario está exento de ideología entonces lo que yo creo que a ustedes les ayudaría como estudiantes es que la traducción no es el texto de partida no lo es, por lo tanto por qué imponerle el criterio del espejo cuando no lo es entonces uno como que uno tiene que salir de esa camisa de fuerza que es una percepción social muy dominante y que tiene que ver con política de alguna manera y empezar a, imagina literatura que si estamos creando, pues déjennos crear como traductores también y respondiendo a unos de que depende, fíjate que a todos hemos dicho depende en alguna manera en la contestación de la pregunta porque el traductor se contesta con depende precisamente porque ahí también es el de la cuchara que tú eres el traductor no es tu texto 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 y al hacer el trabajo de traducción uno también se tiene que a fin de cuentas tienes que tomar en cuenta el texto de partida la cultura de partida porque volvemos a una traducción no es tu trabajo sí 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 no es tu trabajo porque tú eres el traductor pero tampoco lo puedes cambiar tanto que entonces después de los mates el otro ¿por qué no? uno que es matar el texto original dos que es matar el texto original segundo yo creo que son estándares uno los puede establecer como traductor o sea yo ahora mismo en el poeta yo lo hice bien extranjerizante ¿por qué? porque la poesía puertorriqueña es bien distinta la poesía estadounidense o sea para donde iba que era para Estados Unidos a un espacio a un circuito académico además nuestra poesía es bien distinta a lo que es el spoken word a lo que es la literatura tipo C.K. Williams o sea entonces yo quería acercarme lo más posible a nuestra cultura en inglés hasta que el poema me lo permitiera ¿verdad? porque a veces el poema simplemente no me lo permite precisamente porque hay una cuestión de identidad e imagen de género de poesía que es nuestro género más prolífico y por donde más nos conoce entonces yo dije pues me voy a meter por ahí y quizás para algunos hay algunas veces que suena demasiado literal sí porque yo creería que se mire no voy a puertorriqueña en ese poema en alguna manera porque claro nuestra situación política pues lo amerita o esa voz de que estoy aquí no escribo como tú quizás para otro público distinto hubiese cambiado los poemas te aseguro que los hubiese cambiado para ajustarme a cierta otra propuesta editorial que no era la del poema de la vida pero que así que eso no faltaría un puerto que yo considero me ha pasado a nosotros a mí me ha esperado un trabajo cuando se está vendiendo a otro público o ya o sus traducciones siempre así al final porque sé que siempre uno revisa pero se han enfrentado a otro público y han tenido que modificar algún trabajo yo por ejemplo cuando decimos esto de la formación del Cordero lo pensamos para no un público mexicano es decir no traducimos el mexicanismo ¿no? por ejemplo si si la palabra autobús en el verso funcionaba mejor autobús o bus o camión o guagua o o o o porque la palabra que me habla mejor también me da igual que cuando me encanta creo que el español yo creo que el español es de uso común como todo el lengua ¿no? entonces es de los españoles en donde piensan que solo que el español común es el que hablan ellos y tienen su industria montada ¿no? si si no bueno entonces es muy español y me imagino que no hay una universalidad en la traducción porque ahí yo siempre me he dado cuenta de esta lección de que el español caribeño es una cosa y aquí mismo hay muchos de barrio pero que el español caribeño es una cosa el español de España es otro y el de Sudamérica es otra diferente hay un problema que tradujimos por ejemplo que es un poema de un poeta irlandés que se llama Matthew Swinney que es una chica que se va a Jamaica una chica de Jamaica que llega a Inglaterra y se regresa a Jamaica y de alguna manera quisimos meterle una tonalidad caribeña que para nosotros es de Veracruz que es la ciudad de México más caribeña que está sobre todo y entonces toda la tonalidad del poema la ironía del poema está dada en un español que suena muy veracruzano ahora Carlos López Beltranquera con el que la traducía es de Veracruz pero también es es perceptible para el que conoce de Alejo la variedad del español de Veracruz no lo puede identificar pero suena el ritmo suena un poco a canción salsa no sé cómo está pero en cambio es el ritmo la palabra el director profesor de programación directora el director de programación el director de programación de la traducción en la UNAM, bueno, se va a abrir en agosto, la acaban de aprobar, entonces. Lo que no es un convenio, en la vida. Pues eso, eso hay que hablar con la UNAM, para que haya libertad. Pero por otro lado, lo que quería comentarles es, hay un sitio, se llama Centro BAM de Creación, que está en Canadá, en Alberta, donde hay un centro de traducción literaria, y es un centro muy, muy interesante, porque es una residencia, no residencia, sino un programa, porque residencia, uno va, se encierra, traduce, y luego se va. Es un programa de tres semanas, en donde van 15 traductores, 5 consagrados, 5 establecidos, y 5 emergentes, más 3 estudiantes. Entonces, yo creo que es un programa muy interesante, y se trabaja mucho en común, se convive, que es muy interesante para quienes se dedican a la traducción, si lo que se propone es una traducción de una novela, hay que llevar contrato, en poesía no hay que llevar contrato, en poesía no hay que llevar contrato, la poesía no hay que llevar contrato, y puede ser de cualquier lengua, en el caso al español, de cualquier lengua al español, en el caso al inglés, también de cualquier lengua al inglés, y en el caso de los estudiantes, hay un estudiante mexicano, un estudiante de Canadá, y un estudiante del ámbito de Estados Unidos. Entonces, si ustedes están haciendo maestría y doctorado en traducción, pueden aplicar y competirían con los estudiantes de las escuelas de traducción, me imagino que de todos los estudiantes de Estados Unidos, sería muy interesante, que es la verdad. ¿Es como la casa de traducción de Carazón, o sea, el grupo de las casas de traducción? No, no, porque las casas de traducción son residencias, o sea, uno va, se instala ahí, convive con la gente que está traducción, aquí es, o sea, uno presenta su proyecto de traducción, y lo está trabajando, lo trabaja y lo dialoga con los otros traducciones. Entonces, por ejemplo, el año, este año, eso son tres semanas en junio. Este año estaba la traductora de alemán de Quijote, porque era la literatura, era una de las traductoras consideradas, y estaba, el traductor consultor era un traductor mexicano, que es un poeta urbanizado, se obvia, uno de los computadores. Y entonces había un, son de muchos lados, porque pueden ser de estas lenguas a otras lenguas, y de otras lenguas a estas lenguas. Entonces, lo pueden ver en el, se llama Bay, Bay, Bay International Literal Information Center, y en Bay, se meten ahí, no ha salido, se meten ahí, primero... Si acaban de ir a la convocatoria, y es en febrero de... de, eh... en el cielo, de eso podemos hablar... Muchas gracias. Pero esto nos hablaremos de ese comprendo. Sí. Si. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí. Me ha salido. Yo quería saber si ustedes, no sé si han traducido cuentos o novelas, Pero si ustedes notan que hay una diferencia, sea práctica, me imagino que práctica sí, o una diferencia ideológica en cómo se trabaja una traducción de poesía y una traducción de novela o de cuentas. Yo creo que sí es que hay un ritmo de trabajo distinto, ¿no? Es decir, es como la escritura de una novela. Aún no se siente escribir, yo no escrito novelas, pero lo que se siente escribir una novela y dura un año o dos años escribir una novela. Un poema puede durar un año o dos años sin terminar el poema, pero los momentos de traducción son mucho más breves. Sí, yo traduje algunas novelas y siempre hay como una fecha de entrega que realmente te pone... en un nerviosismo, que no dormís y tienes que trabajar y sabes que tienes que hacer seis páginas por día, que retrabajarlo y realmente es como otro tipo de disciplina. Depende de la mundo del texto si hay también muchos retos de la traducción o no. Hay autores que no me han tocado, que se hacen bastante fáciles, pero si el autor también experimenta con la forma y si la editorial no ha leído bien el manuscrito, como fue ahora una novela que escribí y un par de veces le escribí al editor, que parece realmente... Bueno, yo lo tradujo tal cual, si tradujo tal cual, al final tienen un manuscrito y están... insatisfechos, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, pero acá aparece un personaje que no estaba antes, pero bueno, lo tradujo tal cual. Y hoy en día ya, con también esas políticas neoliberales, el outsourcing, los editores mismos no leen bien los textos, los compran en un estado que la novela todavía no está acabada, para que no lo compre otra editorial, y nunca leen el texto, en muchos casos no leen el texto final, y después, medio que piensa que el traductor tiene que hacer ese tipo de trabajo, de brindarle coherencia al texto, ¿no? Yo creo que no es el trabajo del traductor, no se va... Eso sí tiene que estar en otra instancia, pero bueno, cada vez tiene menos tiempo, cada vez hay menos editores en las editoriales mismas, y cada vez son más managers de la producción del libro que lectores. Eso también es lo que están haciendo las grandes editoriales. Y a veces me llaman con teléfono, ¿no? Mire, que si quiere traducir una novela. Y digo, sí, me va a tomar, no sé, dos meses o tres meses. Entonces me dicen, no, 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 a usted le tocan dos capítulos, y lo van a hacer en equipo, y le digo, ay, yo no trabajo así. Yo esos trabajos los rechazo todos. Y me dicen, ¿pero por qué? Y le digo, ¿por qué no se puede trabajar así? Porque la novela va a tener tantos estilos, como traductores tengan, y entonces asignan a una persona que tiene que tratar de homogeneizar el asunto, ¿no? De manera de que todo suene relativamente igual, pero es horrible. Yo siempre les digo que no. Y a veces hasta me río. A veces hasta me río en el teléfono, y caigo mal. Pero es que eso, a mí me parece que eso es un insulto al escritor y al público. Porque el público luego va a leer eso y va a decir, ¿pero qué es esto? Horrible. Yo también hago correcciones, ¿no? Yo soy correctora también. Y una vez a mí me llegó un libro para hacer el code reading, que es lo último que se hace antes de... Era una traducción. Lo último que se hace antes de publicarlo. Y había un error que era tan horrible. Yo escribí y llamé a las personas que estaban coordinando todo. En el libro lo habían traducido primero en España. Y ahora lo querían poner en el mercado latinoamericano. Entonces, pues yo estuve pendiente y había una lista de palabras que había que cambiar. Eso ya debió haber sucedido todo para el momento en el que yo la leía. Entonces, en el libro decía que las francesas no engordan porque practican la cremación. Y cuando yo leí eso, yo dije, ¿qué es esto? Ese concepto salió dos o tres veces en el libro. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Y claro, el asunto era que una de las palabras que cambiaba era nata en España y crema en Latinoamérica. No. Entonces, pues lo que hace mucha gente, lamentablemente, ellos traducen y dicen, bueno, vamos a ponerlo aquí. Lo ponen en el buscador. Sustituyen todas las natas por crema. Aprenden un botón y hacen eso. Eso es mediocre. Eso es un trabajo mediocre. Cuando yo oí eso, era natación y cremación. Yo sé, lamentablemente, esa es la manera en la que están trabajando en las grandes editoriales. Este trabajo a mí me vino de Random House. Sí. Y cuando a mí me dicen eso, de no, usted solamente va a trabajar en equipo, son cinco traductores y a cada uno le tocan dos capítulos. Pero yo digo, no. Porque no me merece a mí tampoco. Además, no va a llevar mi nombre tampoco. Si llevara mi nombre, pues te lo haría todo. Pero esas son de las cosas, ¿no? Que en el mundo real, no en el mundo romántico de la traducción de ese traductor, que es un mundo que yo traduzco novela. No, en el mundo de verdad de pagarme a la electricidad y de que yo estoy haciendo este trabajo y me están pagando. Pues hay que ver también cuáles son los estándares de calidad. Y eso es lo que hoy en día en las editoriales está mermando mucho. Patricia estuvo a ser usado en la electricidad de la palabra precisamente en una mesa, y participando en una mesa de traducción. El último para una pregunta más, si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, para dar seguimiento a la historia de Patricia, quería saber cuáles son los otros escándalos dentro, en el mundo de traducción literaria hoy día en cuanto a, cuando tiene la, ¿cómo se llama? El acto de traducción literaria cuando enfrenta con negocio, la cooperación. Por ejemplo, cuáles son los choques, cuáles son los conflictos. No, yo mencioné lo de las traducciones exclusivas. Lo demás es que Paul Celan es un autor que requiere también muchos lectores. O sea, porque uno no puede asimilar toda su obra. Quizás uno puede traducir sus primeros textos y no realiza nada a los últimos. Por eso, ¿no? Yo creo que es uno de los escándalos. Otro escándalo creo que es cada vez, al menos, por mi percepción, se traduce menos y se traduce menos de idiomas exóticos, ¿no? O muchas veces se traduce de la traducción al inglés. Eso también es para mí escándalos. O sea, una novela japonesa traducida al alemán desde el inglés, por ejemplo. Me parece una pérdida. Y bueno, también, al menos en Alemania, la literatura latinoamericana se traducía mucho más en los años 70, finales de los años 80, que hoy en día, que una editorial grande y importante como Zulcán tiene dos títulos de autores latinoamericanos al año, o tres. Y antes tenía 20. En el ámbito local, ¿verdad? Porque, además, este es el mundo, ¿no? Aparte de la falta de recursos, ¿no? Falta de tener fuerza que podría facilitar la traducción. Pero, como dice la compañera, las letras locales no están corrigiéndolo. O sea, tengo que hacerlo admitirlo. Novelas de colegas con problemas ortográficos básicos. No significa que ese autor entregó su manuscrito, que no tiene que estar perfecto porque lo sabemos, ¿no? Y el editor, tal cual, ahí mismo lo mandó a diagramar. Porque no edito nada. Sí, sí, o sea, lo podía decir, mira, este es el traductor, no lo podemos tocar. Eso es un problema. Porque los traductores también somos correctores y podemos cobrar, ¿verdad? Como correctores. Y un programa como el nuestro, que le damos mucho en el fácil, ¿verdad? Tenemos cursos de sintaxis, de hablar español, de traducción en español. Podemos trabajar muy bien como correctores. Pues mira, no se está corrigiendo. Entonces, eso es un problema. Porque entonces no hay una conciencia del trabajo que se pueda hacer para que nosotros podamos tener el trabajo como, y cobrar y comer. Y otra cosa es, que no sé por qué hay una resistencia de traducirnos al inglés, cuando eso, además que tenemos la mitad de la población allá, y toda una generación de autores allá, que se pueda crear el intercambio perfecto de inglés y español, eso tampoco. Hay una mentalidad aislada que no permite ese tipo de interrelación. A mí me parece estándar. A mí me parece estándar. A mí me parece. Muchísimas gracias. ¿Querías añadir algo? No, nada más que, que es lo que tú decías al principio, es como para darle el círculo, que es la importancia de formarse en la literatura para poder hacer traducción. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Luis García Nevarez. Gracias a Cristina Molina. Y gracias a Mayra París, que son siempre los que nos ayudan en todas nuestras actividades que se ven trayendo. Gracias, Alejandro, por traernos a estas encantadoras personas. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y esperemos que haya una próxima ocasión pronto. Cuando hagamos ese intercambio y ese convenio, ya nos veremos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.